¡Vamos! 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 En mi caballo dos salvo, a orillas de todo estero, voy cantando a un sunguasejo, camino de mi potrero, hasta los papanes cantan entre ramajes de chaca, y del mincahual me salta un venado con la blanca, soy guasteco del huecuta, no doy el torce en mi brazo, doy vuelta que a veces siga, ya guardé en el batacazo, ¡Jumpa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! 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 Cuando veo de guira rosa caminando entre las pespas Tan bonita y que graciosa se ve con sus lindas prensas Los luchos y las cotonas se ponen alborotas Porque me llevo a la rosa por todita la cañada Soy huesteco de huecutla, no doy a torcer mi brazo Doy vuelta en cabeza y esquilla, ya guardo en el batacazo Pucupa, ay, 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 pucupa, ay, 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 ay